Música Ok señores, pues nuevamente muy buenos días Buenos días a todos, vamos a comenzar si nos lo permiten Le cedemos la palabra al señor Luis Gabriel Rey Sabemos que de pronto si podíamos dar un poco más De pronto podíamos sacar un resultado más acorde Pero no fue así, se dio de otra manera Y al final creo que para nosotros importa que estamos en semifinal La presión siempre va a existir en un club como estos Este equipo está acostumbrado a estar peleando siempre Realmente creo que estamos en ese sentido muy bien Preparados para lo que viene Sabemos que va a ser complicado el rival el siguiente Pero que tenemos todas las armas necesarias Como para pasar la siguiente ronda Felicidades a Monterrey Es un gran rival, tiene grandes jugadores Pero nosotros tenemos lo nuestro Así que va a ser un partido muy parejo Esperemos que América pueda aprovechar Todo lo que concierne al reglamento Y ojalá que podamos pasar de otra manera Y si no pues que lo más importante será Avanzar la siguiente ronda que es la final Sí, creo que nosotros tuvimos un gran apoyo Un gran aliciente en nuestra afición Seguramente eso tiene mucho que ver la localía En este tipo de juegos Monterrey tiene una hinchada bastante fuerte en su estadio Entonces esperemos que nosotros acá en el partido De vuelta hagamos lo nuestro Y esperemos que avancemos Para nosotros lo más importante es respetar a nuestra afición Y ganar los partidos Son circunstancias de juego Realmente los partidos no se parecen nunca Entonces en su momento fue una manera El venir con un gol en contra Lógicamente que hace variar las situaciones Pero si hubiera sido en el partido de ida De otra manera Seguramente también no se hubiera mostrado El mismo equipo en el partido de vuelta Así que parece que dijo un trabalenguas Pero al final de cuentas Lo más importante siempre va a ser Lo que te digo Que seamos un equipo agresivo Y podamos conseguir el resultado Nada, hermano, se sabe que no Es muy difícil ser campeonato Si se necesita mucho talento Mucha capacidad Y este equipo la tiene Lógicamente que hay partidos que se ganan de esa manera Y el sábado fue uno de ellos Entonces esperemos que nuestra actitud Y nuestro fútbol le fluya El día jueves y el día domingo Y podamos avanzar la siguiente lógic